hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de la previa chile camerún y de lo lindo que se ve esta pizarra ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular desde la plaza roja de moscú donde se va a celebrar la ciudad donde se va a celebrar el partido de chile camerón ok entonces también les recuerdo que hablo así un poco lento para no quedarme en blanco o hacer largas pausas ya entonces como siempre tengo en la pizarra que tengo en la pizarra el equipo del 70 el equipo del 70 que es el equipo que pisi no sabe por qué le funciona ni cuándo ni por qué ok ya yo se lo explicado pero él no lo entiende aún ahora cuál es el problema que sucedió ahora el problema fue que nos llamó a castellón el problema fue que nos llamó a valdivia el problema fue que nos llamó a matías fernández entonces si no quieres utilizar si quieres llevar a tu regalón pph y el pipe si los quieres llevar llama castellón porque ya lo expliqué cuando no juega claudio bravo tienes que jugar con un 10 porque toselli y johnny herrera no tienen juego de pies entonces se pierde el ataque se pierde el aporte del arquero en la creación entonces si no lo vas a llamar a ninguno de los dos porque necesitas llevar a tus regalones tienes que llevar a un 10 tienes que llamar a matías fernández o tienes que llamar a valdivia o tienes que llamar a los dos porque tú siempre tienes un reemplazante para alguien ok pisi siempre tiene un reemplazante para alguien entonces llamar a matías fernández solamente como lo hizo por durante mucho tiempo también es un error dentro de su propia lógica porque no todavía no entiendo en cuen con qué piensa él ok entonces qué sucede porque se le critica tanto a herrera porque se le ha criticado tanto a johnny herrera porque recibió esos tres goles desde fuera del área porque recibió esos tres goles porque no había un 10 porque herrera no tiene la salida con los pies que tiene claudio bravo y al no haber un 10 se producen esas situaciones de partidos al no haber un creador entonces si no llevaste a castellón que es otro problema que él tiene porque no lleva a castellón porque se arma un lío en la prensa porque tiene que dejar afuera a toceli o herrera entonces se arma un lío en la prensa además tendría que colocar a castellón como segundo arquero y él no tiene la valentía de hacer eso porque si esa no es la explicación entonces la otra explicación es que no tiene idea de fútbol ok si no llevas a claudio bravo si no llevas a claudio bravo que aporta en la creación él se tiene que llevar un 10 entonces qué sucedió hubo herrera pero sin un 10 más encima hubo herrera y claro que jugó uno de los regalones a los dos me parece que fue lo que sucedió en estos amistosos entonces ahora para camerún que sucede lo mismo va a jugar herrera otra vez sino un 10 porque no llevo entonces lleva un solo arquero que puede aportar como número 10 que puede aportar para la creación desde la salida error tienes que llevar a castellón para que sea el suplente de claudio bravo porque johnny herrera y toceli no pueden suplantar a claudio bravo sólo lo pueden suplantar con otro sistema que no es el sistema de pise entonces por ahí partimos mal ya sigamos entonces llevo a pph a pph para que sea el sustituto de porque ya el gato silva no es el sustituto de marcelo díaz ya es pph cualquiera de estos tres jugadores que seleccionó que saque tarjeta se va a sustituir por pph porque él siempre busca una excusa para llevarse pph y si en caso que sean dos puede ser gutiérrez o en el caso de que pph seleccione va a ser gutiérrez o sea peor aún entonces como pierde chile esta copa confederaciones la pierde con pph la pierde con gutiérrez o la pierde sin claudio bravo y si no un 10 así la pierde entonces qué hay que hacer hay que ponerse de rodillas y hay que rezar ok los que rezan los que creen en los rezos para que no se dé ninguna de esas combinaciones ya pero pasemos a lo bueno lo bueno fue que no llamó a castillo lo bueno fue que ya no llamó a pulgar entonces sólo sólo le quedaron sus dos regalones los más difíciles porque digamos que son regalones conceptuales porque en su sistema de juego de concepto ok el juega sin un 10 ok pero lo bueno fue que llevó a valencia lo bueno fue que llevó a valencia entonces en alguna de esas se le ocurre darle la prioridad de valencia en lugar de sus dos regalones ya que fue lo otro bueno que ocurrió llegó a push o sea el equipo del 7-0 se puede repetir me parece que están todos ok llevó a push y llevó a mar a rodríguez a martín rodríguez qué significa eso eso significa que posiblemente la delantera sea alexis sánchez con push en los dos extremos en el centro ya sabemos que va a jugar a eduardo vargas porque no llegó a castillo porque si no de nuevo la duda de castillo ya entonces martín rodríguez lo lleva para que sea el suplente de eduardo push porque si le pasa algo alexis sánchez push va a ocupar su lugar y martín rodríguez va a ocupar el lugar de de push ok aunque él siempre utilizaba fue en salida acá y siempre utilizaba fue en salida acá se llevó a isla por supuesto infaltable pero nos da a entender de que se está llevando a estos tres jugadores sánchez push y martín rodríguez para que cubran esas posiciones él no había llevado a martín rodríguez y a push juntos entonces posiblemente él se llevó a fue en salida para que sea el reemplazo de isla posiblemente se llevó a fue en salida en el caso de que le fallen sus dos regalones hacer un guardiola y colocar a fue en salida en alguna de estas tres posiciones que ya sabemos que lo intentó lo intentó en las prácticas pero no se atrevió pero también puede ser la otra posibilidad ok a quien más se llevó se llevó a mena en desmedro de el mico albornoz ok sabemos que mena es el que puede sustituir a bocellido porque perdón el mico albornoz porque el mico albornoz le gusta ir al choque le gusta subir ok pero considerando lo bueno no llevo a castillo no castillo no llevo a pulgar y básicamente sólo se llevó a sus dos regalones que veamos en algún momento es posible deshacerse de ellos ok solo le faltó el mico albornoz por mena y esperemos que con lo que fue en salida por allá atrás en alguno que otro partido la otra cuestión no se llevó a maripán para el partido contra australia no se llevó a maripán para el partido contra portugal en una supuesta final contra portugal que pues posiblemente sea muy probable o si alguno de los dos equipos tropieza y se encuentran en la siguiente ronda ok tiene que haber alguien con buena ubicación y con buena altura para poderle ganar el juego aéreo a cristiano ronaldo porque cristiano ronaldo no tiene que ser muy alto ok si le pones a maripán al lado al menos vas a cubrir cierta área para que rechace ok entonces básicamente así avanzó un poco en cuanto a la nómina porque se llevó solo a sus dos regalones y cometió errores menores como el de mena y el otro error que quizás no puede quizás no cueste un partido si el partido no es tan parejo ok pero consideremos que clavio bravo se va a recuperar y va a poder jugar el resto de los partidos no se llevó a castellón para que vaya agarrando experiencia ok pero ese error no se puede seguir cometiendo el de castellón porque si te llevas a herrera y a toselli estás cambiando tu sistema y tienes que jugar con un 10 si quieres mantener tu sistema y mantener tus regalones y tener una excusa un motivo para seguir llevando tus regalones tienes que llevarte a castellón para que los suplantes y tienes que elegir entre herrera o toselli o buscar otro arquero chileno que juegue con los pies de lo contrario estamos cambiando el sistema con el arquero ok con los regalones no cambia el sistema entonces él tiene ahí todavía su excusa para llevarlos ya ahora cómo fue que explicamos que se le ganaba a camerón es el equipo digamos más fácil tácticamente porque se le gana es un equipo muy parejo el equipo de camerón se le gana básicamente imponiendo tu juego es la única vez si esta es la primera vez que es uno de mis vídeos es la única vez que he dicho que un equipo se le gana imponiendo tu propio juego lo que ya hemos analizado aquí quizás una dos docenas de equipos o más ok no llevo la cuenta entonces básicamente así se le gana a camerón imponiendo tu juego esperamos que sea posible pero este juego de camerón es muy importante este juego de camerón contra camerón es el juego que va a determinar si chile va a salir campeón de esta copa o no porque porque este juego puede determinar lesionados ok si alguno de los jugadores importantes o de los titulares sale lesionado de este partido va a marcar el resto de la copa ok entonces hay que cuidarse mucho para este partido tratar de imponer su juego y luego cuidarse de la falta ok entonces eso sería todo por este vídeo de la previa esperemos que salga todo bien al parecer camerón no sería ningún problema por los puntos diría yo ya yo diría que a chile debería ganar este partido en la preocupación realmente no son los tres puntos sino cuántos lesionados o qué jugadores pueden salir lesionados de este partido ok entonces hay que tener muy atentos con eso porque más adelante el otro equipo que es muy fuerte es el de portugal quizás el de alemania no es tan importante porque no va con su equipo completo y también porque el segundo lugar en el grupo también sirve para avanzar ok pero hay que preocuparse desde el equipo de portugal que es el equipo más fuerte de esta competición es el otro equipo que llevó a todos sus jugadores al igual que chile a salvo el jugador que hizo el gol en la final de la eurocopa que no fue convocado en portugal ok pero ahora es un jugador que generalmente viene desde la banca entonces quizás no es muy relevante ok entonces se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol y si les gustó este vídeo le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho muchas gracias